Hagan de cuenta que yo lo que trate de transmitirles es a los novatos que si ustedes de repente agarran un empleado tienen que traerlo bien protegido y cuidado Así porque ya lo dijo el amigo Abaco, es que la lengua no, pero es que aquí no es así, tengo que aclararles que a veces ustedes ven las cosas de diferente punto A las que yo las estoy viendo, que es como el ejemplo que les acabo de dar, ustedes hagan el ejercicio con su gente, con su familia y nunca les va a salir O sea que ellos tienen la razón, porque ustedes también tienen la razón, pero desde su perspectiva de ustedes Y ellos tienen la razón desde la perspectiva de ellos, por eso yo soy bien desesperante, porque como cuando tenemos problemas entre yo y mi esposa Le digo, es que si no son, porque a mi me gusta hablar con la verdad, es que si no es Es que tú eres tu perspectiva porque a ti te conviene, tú tienes la razón y tú piensas más que nada que tienes razón Pero si tú piensas racionalmente las cosas, no, no está bien, por eso es que yo y ella casi nunca salimos mal Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperando se encuentren muy bien, de donde que no estén viendo ya se la saben Y mil disculpas, perdón les pido, porque el día de hoy no subimos video que viene siendo, pues día que, 14 o 15, ya ni sé ni que a que estamos Que pro soy yo, estamos, estamos a 15 de septiembre, día del grito de independencia, creo que en México, si no más me equivoco Porque soy mexicano de corazón, saludos a todos los mexicanos que van a estar de fiesta, mañana 16, día de desfile nacional Que pro es ese desfile, pero hoy creo que es el día del grito de independencia, donde dice, viva México, viva México Saludos a todos mis paisanos, que disfruten sus fiestas, que disfruten la independencia de México Que resulta que ando bien contento, porque, se acuerdan que les habíamos platicado, yo les había platicado más que nada De la propiedad, que estaban indecisos de dárnoslas, que es un buen billetuco, entonces por mes se puede decir Que nos iban a hacer la prueba 3 meses, nada más, yo pienso que es el contrato lo que resta la compañía Este, pero es un parqueadero que está cerquita del aeropuerto Pues ya me lo dieron, que pro soy yo, ayer me llevo el cheque Hasta traigo más billetes que el presidente, gracias a Dios Ahora si les estoy presumiendo, porque de eso va a tratar el video Así, porque voy a leer primero los comentarios, pero les voy a decir porque les estoy diciendo eso Va a ser entendible lo que les voy a decir Entonces, este, pues estamos contentos, porque yo creo que al día de hoy A ver si hago un video cortito de esa propiedad nueva entrando, que es un parqueadero Que está grande, este, más que nada parqueadero Y enfrente es un pedazo, una yarda, donde nada más son arbustos Este, y algunas cosas, pero ando bien contento Vamos a checar el tiempo todavía, cuánto se hace Si, porque nada más vamos a un clean up Primero, y este, ya después vamos a checar cuánto me tardo Y si no, si seguimos yo y mi esposa, no me voy a sacar unas casas Porque ya ven que mi esposa me está aconsejando eso Deja las casas, porque son bien entretenidas Y si es cierto, entonces, como hoy es puro parqueadero Andan en un carrito Caminando con el bote, hundando la basura Que por eso yo, entonces Este, pensamos hacer eso, por eso ustedes pónganse bien truchas Y busquen esas propiedades Así, eso, ellos a nosotros nos buscaron Lógicamente por internet Pero, este, tenemos un estimado hoy Con otra, y es casa, es residencial Aunque no lo crea, porque ese va a llegar Pero es que tienes que tener paciencia Es que yo tengo 5 años en el negocio Ustedes pónganse a pensar que el yardero perrón tiene 20 años Y me faltan 15 Yo no me desespero Bueno, si voy a andar a gato y lo que usted quiera Pero, si va a llegar Porque este negocio si es Cada vez, como ahorita Hagan de ver lo que yo les quiero enseñar En este negocio De que, por ejemplo, entro a esa propiedad grande Si yo no meto a nadie a trabajar Ni compa, yo lo saco, ni nada Ustedes pónganse a pensar todo lo que me di de aumento Y de trabajo no es mucho Porque, pues es puro parqueadero Andar limpiando, pero es una propiedad comercial Este... Y al menos, nada Ni les cuento Entonces pónganse bien al tiro Con eso de las propiedades comerciales No crean que es broma Por eso no hay muchas personas que trabajan Porque aparte, pues ocupan los papeles Los documentos Muchos que tienes que hacer Pero muchos no saben Y en este canal están las Pautas con las cuales pueden ustedes Entrar a eso A trabajar en esas propiedades Y vayan a ver los videos viejitos Porque hay mucha información valiosa ahí Así Los nuevos suscriptores Los que quieran llegar a hacer eso Entonces, no les estoy presumiendo Quiero ayudarles Porque así es Porque pues a mí me ha pasado Y es la muestra que me está pasando Entonces Carlos Ledesma dice Felicidades por excelentes videos Eso es todo Proteja su vista Y sus manos Con los guantes Que solo tenemos un par Y no retoñan Saludos a todos Saludos amigo Carlos Ledesma Que así debe de ser Y usted haga lo propio Porque usted todo el tiempo usa guantes Y pues Es bien diferente Yo lo vi el día que vino Muy cuidadoso con sus manitas Y yo no Yo tengo una mano rasposa Así Que por eso yo Hombre Manos de hombre Nada se crea Porque dijo el compañero En el video no se acuerda Por eso en la introducción Cuando él me dice Es que compa Te traigo esta mano de niña Y le dije Ese es el problema Que yo no quiero tener manos de niña Sí Se me ponen de pechito A lo mejor del compañero Que es muy pro Y le vacile A veces como que dice Es que es más serio que yo Pero también he llevado No creen que no Pero hacemos buena mancuerna Ríos de Venezuela Saludos amigos Excelente contenido Gracias amigos Ríos de Venezuela Esperamos que también participen En el sorteo que vamos a hacer Porque ya vamos a llegar A los 1900 Estamos cerquita Compartan los videos A las personas que Quieran participar En un sorteo Para ganarse Un billetuco Entonces O un premio Más que nada Échenle ganas Y saludos Hasta Venezuela Saludos a la amiga Ivonne Saludos a toda La familia mundial Que tenemos allá En Venezuela Saludos a ese bonito país Yo no tengo nada Contra nadie A mi me vale que eso Mientras no me pisen Mis terrenos Nada Pueden pisar el terreno De quien sea De todos los mexicanos Y comérselos a todos A mi me vale que eso Yo tengo miedo De charritos Indígenas también Si Yo me quiero ser famoso Que hablen de mi Ay que pro soy yo Saludos a todos A todos los Este Centroamericanos Y puertorriqueños Y todos Del mundo mundial Me vale que eso User MM Sabe que Amigo Luis Muy buenos días Don José Que trabajo tan pro Hace la neta Lo que sea cada quien Amigo Que humildad tengo Lo que sea cada quien Si son muy pollo El compañero Saludos y bendiciones Feliz miércoles Feliz miércoles amigo Ya para mi es Este día Feliz Viernes Es viernes Viernes social Viernes de echar chelas Con el compa Chencho Que ayer estuvimos discutiendo Tuvimos una discusión Muy acalorada Porque Me estaba Reclamando Ya me estaba diciendo Gordo Así como estoy escuchando Aquí dice Primero la seguridad Compa Cuida el compa Gio Puro trabajo Bien pro Lo que sea cada quien Amigo chencho Aunque le de envidia Y coraje Yo sé que todos los Se mueren de envidia Porque quisieran ser como yo Igual de bonito Igual de guapo Igual de suertudo Igual de adinerado Igual de muchas cosas Hasta allá Ahora ya soy hasta militar Decíamos No se enojen Los amigos militares Porque son muy pro Y allá Ya les decíamos Otro sardo Eres un sardo Vienen los sardos Saludos a todos los sardos Digo a todos los soldados Amigazos Es indígena también La vida de un poblano En California Dice Ahí quedó el puro centavo El árbol podado Amigo José Saludo Lo que sea cada quien Amigo Este Santiago Quedó muy pro Ese árbol Lo que sea cada quien Nada más que estaba En las alturas Como que No se Lo plantaron arriba Hicieron un cajetito Y luego arriba Y por eso se veía alto Y al último cuando andaba arriba Dije Este indígena Está bien chiquito Esto les voy a decir Cuánto cobramos por ese árbol Por eso el cliente La verdad No quiso pagar mucho Así Porque el amigo Creo que el amigo Santiago me dijo Que cobrar como 500 mil dólares Y nada Pues no ¿Quién nos va a dar? Hay un video que voy a hacer Este Hablando de eso Pero este no hablaré de eso Esto es nada más un Como les dije yo Un relleno Este video Porque le quiero contestar a alguien El amigo Un ser amigo Santiago López Dice Eso es todo camarada Proteja los ojos Como dice En mi pueblo Virolo feo Y se jodió ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Otro indígena Dice Raymundo 7585 Dice Buen trabajo Como siempre Porque dice KM Son los jóvenes Son mi pro Como siempre Dice Ahora si Se merecen las caguamas Saludos Así es amigo Raymundo Pero el amigo Yo ya sabe Que es muy pro Y su esposa Le dije yo en el video Y Fíjense si se fijan Nomás Se fue por la tangente Así Pero un día Que pegan Uy mi esposa Que le pegan Tuve que editar eso No ¿Por qué? Así déjalo Uy Para que no vea sensei Es que tengo que Es que tiene que ser De mi clan Así Sensei Yo aunque veas Tú a sensei Igual ¿Me pega? Que es lo que le acabo de decir Es como el amigo Checho No Yo no es tan manuna Que tengo Así No Nunca le pegaría A mi esposa A la del barato No crean Que le digo de broma Yo soy bien violento Una vez A un vale Allí En un pueblo No sé en dónde ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Papalota Ajá Sí No Ni me quiero ni acordar Porque vi Me buscan Entonces Este Es una manuna Así Pónganse a pensar Mi hermano Regañaba A mi hermano Porque todos mis hermanos Son bien grandes A mi hermano Pónganse a pensar El hermano pequeño Lo dicen el monstruo Entonces pónganse a pensar En el rancho Aparte que está bien feo Pero está bien grandote Él cuando vino Y todavía El baby Está más grande que él Cuando vino él aquí Porque él se creía Más grande a la familia Cuando vino con el baby Dijo No, este vale Está bien grande Se espigúe mucho el bebé Casi por los dos metros De ver No creo que es su cura Y aparte somos Robustos Pues así Gorditos Pero yo estoy más gordo Porque me veo más gordo Porque yo me hice más chaparro Ahora cuando el accidente De las patas Para ser más alto Y mi hermano Este Y éramos bien peleoneros Entonces mi mamá Siempre nos decía eso Ustedes tengan Cuidado Dijo Porque ustedes Se les hace fácil Nomás meterle un golpe A uno de esos muchachitos Dijo Les pueden arrancar Hasta la cabeza O lo más Les van a meter a la cárcel Así Como decía mi mamá O sea Que tuviéramos cuidado Con eso Ustedes quieren Que haya mi esposa Aparte yo Nací para cuidar Y querer a mi esposa ¿Verdad chica? Es todo Sí Entonces ¿Quién llegado? No se ve Pero es que así Es un esposo Tiene que proteger Y cuidar a su esposa Y su familia Pero más a la esposa Porque la esposa Es la que va A estar a su lado siempre Cuando los hijos se vayan Ellos tengan sus aventuras Y tengan sus hijos Y tengan todo Usted y su viejita Van a quedar solos Porque se viene al tiro Lo que le estoy diciendo Porque no es la verdad Entonces el amigo Gio Méndez 21 Dice Muy buenos lentes Mi compa José Igual que los guantes Bien pro Sí Pero pues aquí Me lo dejó Compa Ya no yo Quiero hacer El otro día No Ya no Tiene que regañar Compa Ahora le voy a comprar Un laker Que a lo presumido Que soy Que ahorita voy a hablar De eso El amigo Oaxaca Dice Saludos amigo Saludos compañero Échale gana El amigo Oaxaca 818 Dice Pongas el lente Yo me di un golpe Con una piedra Guineando Y perdí Las horas Por un comentario Que había leído Con anticipación Que duró 8 días Ciego Así Es que por ejemplo Ahí puede ser también Que No me les puedo explicar Que no sea Que es falta de entrenamiento Porque el giro Tienes que protegerlo Este Tienes que cuidar Cuando tú estás En un área cortito Y No sean una persona Cerca de ti Tienes que tener mucho cuidado Una vez al baby Le pasó que Yo acá rato que le decía Ten cuidado con la güira Ten cuidado con el Y le pegó una viejita Una viejita Y la más que la viejita Digo Ay amigo Pero sí Yo me he enojadísimo Porque tú No sabes O sea No sabes usar la máquina Y esa máquina La güira es bien peligrosa Y más cuando Una cerquita Una persona La puedes dejar ciega Es cierto eso Pero más Las personas Que están alrededor de ti Porque cuando tú Andas entretenido Trabajando Tú no ves No ves Porque Y en la parte del ruido Tú no sabes Si está alguien cerca Alguien lejos Y tú tienes que Tener entrenamiento Porque a cada instante Tienes que estar Levantando la vista Y más cuando Es un área pedregosa Porque puedes golpear A alguien Y chico Te ve bien feo Las piedritas Aunque es una piedrita Bien chiquita Pio Pega Porque a mí Que me han pegado Si me han pegado Pero más mis amigos Ahí en el campo Así a veces Llegaba yo Sin que me vieran Y aunque sea arenita PAM Pega Inyecto Y luego qué Papá Te acercas Papá Naco No ves que aquí ando Pero es parte del entrenamiento Sabes Como yo que estoy entrenado Sé que no me le tengo Que acercar a una persona Cuando ando guiriando Mi esposa sabe ¿Qué haces tú Como cuando yo ando guiriando? Me hago con lado Se hace con lado Porque yo ya le enseñé Le dije Cuando ando guiriando Yo a veces no No ando Con el ruido aquí encima Yo casi no uso los tapones Pero es parte del entrenamiento Aunque no lo crea amigo Oaxaca Sí Porque yo le digo mucho a él Al compañillo Compa cuando ande así O usted O de guiriando Y fíjese Cuide bien las ventanas O que no oiga personas Y levante la mirada Cada rato Porque puede Un cliente a veces Incluso a mí me ha pasado Que de repente Ya lo ves atrás de ti Así No tanto alguien Que me anda ayudando De repente un cliente Quiere algo Y tú andas guiriando Y sale Y tú Ya cuando lo ves Lo ves cerquita Así A veces a mí Hasta me han asustado ¿Verdad? Me asustaste a los clientes Así porque se me paran Digo No te me pongas atrás Porque digo ¿Pegaste a esa señora? ¿A quién? Oh A un señor Una vez Pero no le pegó con la guira Le pegué yo reculando Sí Le pegaste con la trimeadora Pero imagínate Pero o sea No estaba prendida Para que me entiendan Este Sino que yo le iba a acomodar No sé qué iba a hacer La troca Y un señor Este Ahí en la propiedad de la playa Se iba a meter al garazo Salió del garazo No sé cómo andaba O es indígena También no sé qué andaba haciendo Total que yo reculé Así para atrás O sea Me fui de reversa mami Para atrás Y era una persona Chaparrita y delgadita Es lo que les digo Y yo estoy Así como en la cámara me ven Así me ven en persona Pero más llenito Así Entonces hagan de cuenta Que cerquita Si yo Reculé así con la guira Y sí le pegué con la guira Pero el tiempo que hice yo Así con el cuerpo No casi lo andaba tumbando Yo sí me asusté Porque Y el señor está como enfermito También Imagínense No Dijo Lo siento José Dijo Está muy fuerte Porque nomás le di un Pocito así Así Pero sí pasa Entonces como en la guira Es bien peligroso Más cuando tú andas dando Es que es bien trucha Para usar Tú puedes decir Prenderla Ya les dije Prenderla Echarla a andar Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Con el que tú sepas usarla Eso no es O sea Métreselo en su cabeza Usarla es Saber usarla Quiere decir que Por ejemplo Tú sabes cuidar el giro Sabes El amigo Alfonso Incluso hizo Pero eso les vale Otro comentario Hizo alusión A que la guira Tiene el giro No sé si al lado De las mancillas del reloj Con tal No sé Total que la tiene una teoría Y yo también pienso lo mismo Porque dice que hay más personas Derechas Que izquierda O sea O diestras Y yo también soy diestro Pero yo tengo la destreza De trabajar la guira De muchas maneras El compa yo Puedo se sorprende Porque yo de repente Yo la pongo Hasta la volteo así Pues muchos años de práctica Que es lo que dice El amigo Oaxaca Y él tiene 12 años Yo puedo decir Que tengo 12 años Trabajando en la compañía Usando la guira Desde el primerito día Que entré Más este 8 años O 7 años Ya casi que tengo 7 Son 7 7 años que tengo en el negocio Así Esa es la cantidad de tiempo Que yo tengo usando la máquina La guira Pero yo la usaba diario 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 Como ahorita quedando así Yo diario En el country club Acaba de cortar el green Y después a guiriar Así usar Es lo que hacía Ya después acabamos de hacer el trabajo Y a topar bolazos En los green Pero diario 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 Imagínense la práctica que tengo Muchos por eso Los pros se enojan Así Y entonces aparte Todo lo que influía mucho Era las personas Que tenían bastante experiencia Y a veces me veían Haciendo incorrectamente El trabajo Y ellos me decían Tienes que andar bien alerta Tienes que hacer esto Y aparte ya cuando me metían A la oficina Este Al entrenamiento Pues que hacían las juntas Y ya ahí volví otra vez A aprender Pero normalmente Todo lo que yo sé Lo absorbí de personas Que tenían años Ya trabajando Con la güira Entonces hagan de cuenta Que yo tengo 20 Póngale 20 años cerrados O 18 años Usando la güira Más toda la Se puede decir Experiencia De 20 años Que trabajaron ahí En la compañía De otras personas Antes de que yo naciera Pongan ustedes a pensar Toda esa experiencia Me la transfirieron a mí Muchos no lo ven así Pero ustedes pónganse a pensar Cuando ustedes ven un libro Lo que están adquiriendo Es experiencia A través del libro Pero de personas Que ya tuvo sus vivencias Y todas esas vivencias Se las están sintetizando Se las están sintetizando En un solo libro Es bien curioso Por eso yo digo Que sí sé Pero yo soy bien Descuidado con la seguridad Pero ya de aquí Para adelante No Aquí traigo mis lentes Y también otra cosa Que le voy a decir De estos lentes Que lo que yo descubrí Porque estaba leyendo Que son contra los rayos Y yo dije Porque siento bien a gusto Cuando traigo los lentes Porque el reflejo O la luz así No me Como sentía yo Como que andaba encandilado Y con eso no Es bien curioso Muy por esos lentes Entonces Se los recomiendo Marca Milwaukee Lo que salió bueno Porque la güira no Entonces el último comentario Es del amigo Alfonso Ávalo Saludos a mi amiga Alfonso Ávalo Porque el video Se va a hacer muy largo Y no quiero hacerlo El comentario Que voy a responder Y nomás le voy a dar Así una entradilla Porque Pues no Ya lo que más quería Era leer los comentarios Para que ustedes Pues no Se sientan desentendidas Se quedó Siempre era lo mismo Pero me gusta leer Los comentarios De ustedes Que opinan Que sienten Como se sienten Porque Yo también soy bien Totero Como Franco Escamilla Entonces El comentario Que voy a leer Que incluso lo fijé Y pues también Le voy a leer La respuesta que yo le di Porque ya saben Que me vale que eso Entonces dice Como dice ahí Es el amigo Felipe Guerra El vino y nos puso Un comentario En ese video Que ya saben Que el que se me hace Más curioso Que Más como medio Tonto Lo pongo arriba Lo fijo Yo así soy Al lugar de esconderlo Borrarlo Yo lo voy a fijar arriba Para que todo México Se entere Entonces viene al buen Entonces que dice Dice Yo creo que Para darle las herramientas A los trabajadores No hay que publicarlos Simplemente dárselos Y listo Sin andar anunciándolo Bien que sea Porque eso es parte De la envidia Por si no sabe El amigo Felipe Guerra Cuando tu ves a una persona Si sientes tu eso Y dicen Esto para que lo anda diciendo Esto es porque tienes envidia Y eres una persona envidiosa Que es lo que yo quiero Aclararle al amigo Pero también le quiero enseñar Un ejercicio Que yo hace mucho tiempo Hice con mi esposa Que mi esposa hasta lloró Estaba hasta enojada Estábamos peleando Casi peleando Porque yo le decía Es que no Y ella decía No si No Si Que es lo que pasa mucho En este canal Y ahorita se los voy a enseñar Para que ustedes tengan en claro Porque a veces Ustedes piensan de una manera Y yo pienso de otra manera Contrariamos Pero la causa Razón y circunstancia Que pasa eso Es porque todos Lo estamos viendo De diferentes Eh Como se puede explicar Diferente perspectiva Y les voy a hacer ese ejemplo Miren Por ejemplo Vamos poniendo Yo Este Tengo Este paquete Así Ese es el ejemplo Que yo le puse a mi esposa Pero me acuerdo bien Que el ejemplo Lo hicimos con un Eh Botella de salsa huichola Una Muy buena salsa huichola mexicana Ya saben Para los mariscos Que no saben De mariscos Que saben Pero la verdad No se creen Entonces Hagan de cuenta Aquí les voy a poner el ejemplo Y ustedes Me van a alegar La mayoría me alega Y no Es sin sentido Porque fíjense Lo que yo les quiero Entender Miren Vamos poniendo Que yo les pongo Este ejemplo Así Y así con este ejemplo Que yo les voy a poner Ahorita Normalmente Se Como te puedo explicar Vives más feliz Porque sabes tú Que la otra persona Hasta cierto punto Tiene razón Pero en lo que el ve Por eso No sé si se acuerdan Que cuando yo platico Digo esto Es que desde su perspectiva O ustedes Están en lo correcto Cada quien O cada cabeza Es un mundo Pero en lo que el vive Es en lo correcto Que el vive Porque es lo que el está viendo En este ejemplo Lo que yo les quiero entender Es por ejemplo Si yo les pregunto Ustedes que ven Ahí Ustedes van a decir Extra O el chicle O las sandías O es verde O es esto Y yo les voy a decir No No Los que son inteligentillos Pues ya van a saber De lo que yo les quiero Tratar a dar a entender Pero ustedes me van a alegar No Es que sí Es que así es Es que está la sandía Y es que es esta Y yo No Y ustedes me van a decir Pero que es que así está No Porque mi esposo Así se hizo Le dije Es que tú lo estás viendo De diferente perspectiva Y yo lo estoy viendo Y yo lo estoy viendo diferente Entonces Entonces tú ¿Qué estás viendo? Pues mira Yo estoy viendo Que dice Long lasting flavor extra Y estoy viendo La etiqueta de la nutrición Pero yo no estoy viendo Lo que tú estás viendo Y ustedes se van a quedar Fíjense Que tengo razón Porque si yo lo volteo Mi esposo ese día Estaba desesperado Porque yo duré rato Haciéndolo Y ahorita lo hice rápido Pero yo decía No Es que eso no estás viendo No Es que no Mira Se lo volteé Y ustedes ahorita van a decir No Entonces lo que yo quiero Que ustedes aprendan Es que muchos de ustedes Ven lo que no es O lo que yo estoy viendo O lo que yo estoy tratando De ¿Cómo se puede explicar? De darles a entender Por eso muchas veces Yo les digo Traten de entender los videos Y traten de De escuchar Entonces si tú Estás Eres de las Si tú eres de las personas Como el amigo Felipe Guerra Que eres envidioso Y tú a veces No tienes para comprar De tus cosas Y tú a veces No esto Tú tratas de opacar eso Porque fíjense Lo que él dice Yo con mi esfuerzo Yo con eso Yo compro mis cosas Yo necesito hacer Tanto esfuerzo Para comprar las cosas Al compañero Y menos porque no son caras Bueno para mí no son caras Para él no sé Y para otras cosas tampoco Porque Ya se los he dicho Y se los vuelvo a sostener Que yo Normalmente Este Hago cosas Aparte de este Negocio Ustedes no se crean Que yo Ay es que Él vive de la jardinería Yo por eso hablo De que en cualquier momento Yo no me voy a desaparecer Y ya me voy Así Ustedes no se vayan Con la pinta Yo lo que yo quiero Es que ustedes Aprendan del negocio Y lo que se trató De transmitir En ese video Cuando yo le regalo Las cosas al compañero Es más que nada Que yo estoy protegiendo A mi trabajador No es que yo Se lo estoy comprando Que yo se lo estoy regalando Porque antes de saber Que el compañero Él tiene un trabajo bueno Y él gana bien Y aparte de todo Lo que nosotros les pagamos Aparte de todo Lo que nosotros Le pagamos a él Puede comprarlo Porque yo soy el que le pago Entonces hagan de cuenta Que Él aunque venga dos días Él casi gana Lo de una semana De trabajo Ustedes no me dejarán mentir Hay un video Que hablamos de eso Porque yo sé que El trabajo de él Es bien valioso conmigo Y aparte Le echa muchas ganas Él no es de las personas Que Lo ando apurando Lo hago Lo ando de esto Incluso Antes de que usted Pusiera este comentario Amigo Este Felipe Guerra Yo estaba platicando Con mi esposa Y un día voy a ir A llevarlo A comprarle unas botas A un compañero Porque él anda con tenis Entonces A lo mejor Él por comodidad Pero a mí me gusta Más la seguridad Porque unas botas De casquillo o algo Cualquier cosa Te cubren Y yo soy bien Tajante con eso Ya les dije que yo Aunque no me proteja No hay problema Porque ustedes Póngase a pensar Que yo solo No me puedo demandar Pero él sí Aunque él sea bien Mi amigo Yo soy bien Cuidadoso con mis cosas Porque para qué Si yo tengo años Construyendo una cosa Nada más Por una tacañez mía O por una estupidez mía Voy a perder todo eso Yo no soy tan papanaco Tampoco Como dijo el amigo Ochencho No No se vayan con la finta Yo soy bien trucha Entonces Hagan de cuenta Que yo Lo que traté De transmitirles Es a los novatos Que si ustedes De repente Agarran un empleado Tienen que traerlo Bien protegido Y cuidado Así porque Ya lo dijo el amigo Abaco Es que la lengua No pero es que aquí No es así Tengo que aclararles Que a veces ustedes Ven las cosas De diferente punto A las que yo Las estoy viendo Que es como el ejemplo Que les acabo de dar Ustedes hagan el ejercicio Con su gente Con su familia Y nunca Les va a salir O sea que ellos Tienen la razón Porque ustedes También tienen la razón Pero desde su perspectiva De ustedes Y ellos tienen la razón Desde la perspectiva De ellos Por eso yo soy bien Desesperante Porque Como cuando tenemos Problemas entre yo Y mi esposa Le digo es que así no son Sí Porque a mi me gusta Hablar con la verdad Es que así no es Es que yo Es que tú Mira tú Desde tu perspectiva Porque a ti te conviene Tú tienes la razón Y tú piensas Más que nada Que tienes razón Pero si tú piensas Racionalmente las cosas No No está bien Por eso es que Yo y ella Casi nunca salimos mal Ella más se enoja Porque de repente Este Yo Más Nos enojamos más Por el baby Porque el baby es bien pro Y él es más terco Él es bien cerrado Y se cierra Se cierra Se cierra Y aunque no te Es como el amigo Felipe Guerra Yo no dije que iba a hablar de él Pero es un ejemplo Bien nato De que aunque no tengas la razón Tú quieres ver esa perspectiva Y esa es Y esa es Y esa es Y son personas que no admiten Y por eso también es pro Es el último que voy a decir yo Del baby Pero así es Entonces Aquí en este canal Amigo Felipe Guerra No estamos tratando de presumirle nada Porque yo en ese caso Si yo quisiera presumirle Yo les presumiría En donde entierro mi dinero O donde guardo Porque incluso Una vez Volviendo al tema Es indígena Porque es el único Que está cerca de mí Por eso yo lo agarro Para los ejemplos El baby hasta un día Me dijo Es que no Nunca vas a ver tú Nada De tus ojos Yo soy bien trucha Porque yo sé que de repente Pasa una desgracia O pasa una cosa Y yo me tengo que ir Porque ya me ha pasado en la vida No es la primera vez Y yo no soy tan papanago Para no cuidarme Yo de repente Nomás leo los anclos Y nadie me vio Ni me conoce Ni me Nada Me voy A la chat Porque yo así soy Entonces En este canal No estamos Este Como se puede explicar Tratando de Pues de hacer eso A lo mejor va a llegar el día En un futuro Cuando ya me vaya a vivir a México Otra vez para atrás Y que yo ya no hago este Este negocio Que yo creo que Va a faltar mucho tiempo Y aparte de todo Ya voy a estar viejo Yo creo que ni aliento Os voy a tener de eso Porque yo me voy a dedicar A hacer otras cosas Que incluso estoy platicando Con el compañero Que se oyen locas Pero Pues voy a tener mi dinero Y voy a poder hacer lo que yo quiera Entonces este Cuando estén medio cancan Y aparte ustedes saben Que cuando uno ya está viejo Pues el dinero De todo como dicen ustedes No nos lo vamos a llevar Hay que gastarlo Entonces eso es lo que voy a hacer Pero Cosas que ya no se relacionen A lo mejor ni con esto Ni con eso Pero mientras estemos ahorita En este canal Y estemos trabajando bien La intención del canal Es mostrarles a ustedes Y ayudarles Como ustedes pueden protegerse En un dado caso Que una persona Hace accidente O como prevenir los accidentes Esa fue la intención De ese video En los demás videos Es enseñarlos A que ustedes creen Su propio negocio Su propia fuente de ingresos Y que estén a gusto Y se pueda Usted amigo Felipe Guerra Comprar desahogadamente Las cosas Porque yo Yo les voy a decir una cosa Yo Tengo los pies Se puede decir Desalineados Y a mi Yo me gustaría Comprarme unas botas De no se Hasta de 5 mil dólares Y me las a comprar Pero que sean de trabajo Resistentes Pero yo he comprado Botas caras Y no sirven Porque es mucha Comodidad Pero el pie Me la empieza a deformar Y yo descubrí Que los zapatos Más baratos Son los que más me aguantan A lo mejor Por la rigidez que tienen Entonces yo por eso Uso ese tipo de zapatos El primo Ya les dije Hay un video Donde hablamos con el primo Porque al primo También le gustaban Incluso yo le decía Vamos a comprar unas botas Pero que a mi A mi no me pesa Darle a mis trabajadores Si yo tuviera una compañía grande Yo creo que yo también Les daba botas a todos Porque no es mucho dinero Y aparte ellos Van a estar contentos Trabajando con nosotros Van a sentirse Apreciados Queridos Y esa es una parte Muy esencial De que una compañía Trate a sus empleados Nada más que hay empleados Hay empleadores O dueños de negocios O dueños de compañías Que son bien avaros O sea avaros Que quieren almacenar Todo el dinero para ellos Y no repartir Con sus empleados Yo no soy así Yo no me vale que eso Me vale que eso que También ellos se alivianen Porque al final de cuentas Si ellos Un empleado está a gusto Trabajando contigo Este Él va Yo se lo dije Al compañero Claramente Así bien eficientemente Que hay dos cosas Por las que una persona Puede trabajar contigo Al 100% Una es que tú Le des buen rendimiento Le pagues bien Y la otra Es que seas muy leal Con él Pero tienes que darle Algo a cambio A tu empleado Siempre Y para que él esté Bien a gusto Y contento Entonces yo soy De las personas Que pienso así Porque a mí me gustaría Haber tenido patrones así Porque yo soy De los trabajadores Que a mí me gusta Dar el 100% Por eso la muestra Está que yo sé Hacer muchas cosas Porque a mí me gusta Aprender Y un trabajador así Como lo que hace El compañero Que a él le gusta Aprender Es muy valioso Y ustedes Si encuentran a alguien Y ustedes Si encuentran un empleado Así como el compañero Que le gusta aprender Le gusta ir para adelante Le gusta echarle ganas Que no le gusta Que 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 si tú Por ejemplo Le dices Eh compañero Aquí Muébase para acá 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 Y él Tum 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 Ustedes Dejan hasta la troca Porque eso Va a hacer que su negocio Crezca Y le vaya mucho mejor Sí Porque ese es un trato Que tenemos yo y el compañero Y yo le dije Yo soy hombre de palabra Y dijo No yo también No pues somos hombre de palabra Entonces Este al final de cuentas Creo que todos nos merecemos algo Y si yo tengo una buena tajada De negocio Yo creo que él también se merece Así porque yo lo vi Con Una persona que tiene una empresa No puedo decir los nombres Pero cuando Esa persona se enfermó El dueño de la empresa Le dio Y lo tuvo como así Lo tuvo como ya Hasta los últimos días Y a mí me gustó Esa acción Entonces dije yo Si tengo algún día Un empleado de confianza Voy a hacerlo bien Porque lógicamente Hay empleados que son Medio papanacos también Y son este Agresivos Y mucho tipo de cosas Pues yo he sido empleado Pero ya ahorita En la fase que estoy Yo creo que voy a necesitar ayuda Y voy a necesitar una persona Bien leal Y para poder hacerlo Tenemos que tratarlos así Mientras no Por eso las personas No sé Este Las personas que te decían Que no Yo no sé nada de jardinería Pero yo tengo empleados Pienso yo Que ellos los tratan bien Porque para tener una persona así Porque yo he visto personas Que fracasan Que tienen sus empleados Y de repente Cierran el negocio ¿Va? ¿Va? ¿Por qué? Porque los empleados Les quitan los clientes Los empleados se van Y muchos se quejan Aún en el canal Hemos visto Que no sé si ya hice un video De eso hablando Que los clientes se quedan Que los trabajadores Se quedan con los clientes Porque si pasa Pero eso es falta de lealtad Y falta a veces Pero más que nada Es parte de que ¿Cómo se puede explicar? De que El dueño del negocio Es un poco avaro Así Y cuando un Se puede decir Cuando un empleado Se da cuenta Todo el dinero Que tú te metes Y él se mete las chingas Así O sea Hay gente así Pero ya lo hemos visto Aquí en el canal Entonces Yo la verdad No estoy viendo nada de eso En el compa yo Pero La verdad Yo lo que quiero explicar Es eso Que el canal En el canal No estamos tratando De presumirle nada a nadie Y menos a los jardineros Porque los jardineros Pues que Así Hay jardineros Porque las personas Que vienen aquí Son personas Que están aprendiendo Y lo que menos quisiera yo Es que ustedes Se polarizaran De manera De decir No yo voy a Ganar tanto Y esto Y se polarizó Que yo voy a tener tanto Y pues no Porque es bien batalloso Tienes que trabajar Bastante primero Entonces Amigo Felipe Guerra Es su respuesta Lamentablemente Se equivocó Porque eso no es Y voy a hacer un video Donde yo creo que voy a comprarle Un Un track de astronauta Al amigo y yo Porque aparte Todo el compañero Se está volviendo Parte del canal Poco a poco Aunque él a veces Lo dude y todo Pero poco a poco Se va inmiscuyendo Así hasta que llegue El día que forma parte Dijo uno del equipo Del patrón Neto Salúdalo Del patrón Neto Me gusta ver Los chamacones Entonces Échenle ganas Y pongan Una atención Con los empleados Pero más que nada No tanto Para que Sepan que les dan Cosas Sino que Los protejan Para que no les vaya A ocurrir un accidente Porque es bien valioso Para ustedes Y para la familia De ellos mismos Y para ellos mismos Así Entonces échenle ganas Nos vemos en el próximo video No se los olviden Suscribirse al canal Activa la camina Con su comentario Duda o pregunta Y hasta la vista